Pude cantar mil canciones de amor, pude escribirle a mujeres y a piel Quizá inspirarme en el desamor, pero me traiciona el lápiz y el papel Pude intentar algún tema trivial, sin contenido, sin profundidad Sacar de mis letras la parte social, jamás escribirle a nuestra realidad Pero se me hizo imposible, luchar contra lo que siento, luchar contra lo que pienso La protesta está en mi sangre, la protesta está en mi alma Hay protesta en mis canciones, con ella encuentro la calma Porque al ver una injusticia, tengo que dejarla expuesta Solamente hay un refugio, ese refugio es la protesta Pude cantar de aquel lado tal vez, venderles mi alma en alguna canción Vestir sus colores con una intención, y es beneficiarme de la situación Hacer como muchos cantores de hoy, que nunca lograron hacerse escuchar Y que se han vendido para figurar, al andomecate a nivel nacional Pero se me hizo imposible, ir rindiendo pleitesía, a la nueva oligarquía La protesta está en mi sangre, la protesta está en mi alma Hay protesta en mis canciones, con ella encuentro la calma Porque al ver una injusticia, tengo que dejarla expuesta Solamente hay un refugio, ese refugio es la protesta Que me incendia la garganta, y que me obliga a gritarla La protesta no es por dentro, tengo que dejar que salga Que no muera en mi cerebro, que no me reviente el pecho Tengo que cantar protesta, para ejercer mi derecho Pueden privarme de todo, hasta de mi propio aliento Pueden expropiar mi vida, pero nunca el pensamiento Pero nunca el pensamiento